¡Uno, dos, tres, vamos dentro! Hola España, estamos aquí con la gira con Mr. Carmen Apis. ¡Hola España! ¡Olé! Paul Sortino. ¡Salud España! Luis Mayo, tocando... Empezamos la gira aquí en Ibiza, en Camp Ventosa, y nada, nos vamos pronto para Barcelona, Madrid, Valladolid, Valencia, y bueno, no sé. Con Carmen Apis, Paul Sortino. ¡Hola! Mayo, Luis Mayo, Javier Vargas, estamos encantados de poder encontrarnos en directo en cualquiera de estos geeks que vamos a tener. ¿Y América? En América pronto también, en Argentina. ¡Chao, baby! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, ganar Madrid!